Si en mi mente haya existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú, ya grito abierto lo digo Y si lo dudas pregúntale al corazón Si en mi mente haya existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú, ya grito abierto lo digo Y si lo dudas pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tu tan bonita de mejillas son rogadas Y de castigo una carita angelical Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tu tan bonita de figura escultural Muy juvenil de mejillas son rogadas Y de castigo una carita angelical Quiero escucharlo Todo el mundo para que nos fuertes ¿Cómo? ¡Nuro! ¿Cómo no voy a decir? Si por primera vez cuando aquel día Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dale una primicia a mí ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Música 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 ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? ¿Cómo no voy a decir que me gustas? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dale una primicia a mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar ¡Ya! ¡Ah! 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 W padres! Gracias por ver el video